Bueno, pues aquí, mirando aljibes y trampas artificiales, a ver si vemos algún bichín. Aquí está el señor David Candelarbo, Candelarbo, en un aljibe, viendo si hay bichas. Pero con esta entrada de aquí, esta caída, como veis, es muy mala. Esta caída, si veis, es malísima. Aquí estamos, típico aljibe, donde se caen todos los bichos y mueren. A porrones, a porrones. Así que, nada, vamos a seguir buscando bichos, a ver si podemos rescatar unos cuantos hoy. Pues ahí tenemos un sapo corredor. Una pila de calamita muerto. Muerto porque aquí hay una trampa que es la hostia. Esta trampa. Ahí vemos. Vamos a verlo bien. Aquí es que no hay salida. Las paredes lisas. Aquí entran los bichos que entran por aquí, por el campo, vienen, toco, 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 caen y mueren. Así está el patio. Y aquí tenemos al que se ha salvado. Al que se ha salvado. Aquí los señores David y Luis. Pues bueno, pues un bichín salvado. De esta. Mierda. La trampa. Y aquí estamos. A ver que hay ahí. Una cuadrita escalera que había. Y aquí otras dos, a ver si podemos verlas. Pequeñitas. Y aquí tenemos otras dos escalaritas pequeñitas que van a ser rescatadas. De esta. De este aljibe. De esta trampa. El aljibe. La Rinecis Scalaris. Salvada del aljibe ahí. Y la verdad es que es preciosa. Vamos a soltarla ahora aquí. ¿Estamos con David? De las pequeñas. Preciosa también. Mira, pues sí. La herradura. A ver. Anda, mira, una herradura. Estoy aquí grabando, Miguel. Para que... Hemos estado grabando en Valencia y grabamos aquí en Alicante las trampas y los efectos trampa. Si no, aquí cae. ¿Eso qué es, Miguel? La herradura. La herradura. La herradura. ¿Dónde estás? Aquí en este lado. De puta madre. Pues hala. Culebrita. 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 Cerradura. Culebrita. 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 De esto. La serpiente sube por aquí. Sube por aquí. Se tira aquí. Cae ahí abajo. Y ahí moren. Y esto es lo que... Y esto es lo que pasa. La serpiente herradura. ¿Qué hay ahí, Luis? A ver, ábrelo. La colección de serpientes muertas, ¿no? Serpientes muertas con esta trampa de aquí. Pues nada, una pena. Rampitas. A ver aquella balsa de allí. Aquella balsa, a ver qué se puede sacar y qué podemos salvar. El paisaje precioso. Alicantino, 100%. A tope. Pues aquí estamos. Aquí está Miguel en el efecto trampa este. Así que nada. Luis, ¿qué había por ahí? ¿Había o hay? Casi había. Ahora... Tengo una badesis pequeñita. Tengo una bada de dos al lado. El lado está muy bonito, por favor. Me haces sombra. No sé quién me haces sombra, creo que eres tú. Eres tú mismo. Ay, soy yo amigo, qué gilipay. Tengo un buen guío. He hecho un guía. De hecho un guía. Tengo un guía. Gracias por ver el video.